De que me lo merezco y a estos tiempos son un fresco aplauso Próximo tema, solo éxito ¿Qué dice? Bicha, químico y llardi 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bicha, químico y llardi ¿Qué dice? 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 Dice, somos oyente, abre la puerta de guarda pata, nunca pierdo se queda en el mundo. Dice, somos oyente, abre la puerta de guarda pata, nunca pierdo se queda en el mundo. No sé, no es culpa de que la que menos quiera Si quieres pierda, llegaste raro Porque si no, no te quedas perdido No sé, 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 no te quedas perdido Buena, 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 buena Buena, 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 buena